Ya casi para terminar, ¿podría decirse que la administración Trump, en particular el presidente Trump, no niega el cambio climático? Yo no hablo por el presidente, pero lo que sí puedo decir es esto, y es que nosotros, en el gobierno de Estados Unidos, tenemos muchas aristas de cosas que ayudan para nuestro clima y cómo está cambiando. Yo creo que nadie niega que hay cambios que están sucediendo en el clima que no existían, que está sucediendo hoy, no existían antes. Y hay gente que está en desacuerdo en por qué hay un cambio. Si hay una unanimidad en términos de la opinión y el esfuerzo y la devocación de recursos para trabajar exactamente en lo que está cambiando, cómo se mitigan esos cambios y cómo adaptarnos y volvernos más resilientes hacia esos cambios que están cada vez siendo más amplios y más difíciles. Expertos también en las noticias de las agencias reportan que Estados Unidos no se salva de esos fuertes cambios de clima, estados como Texas con esas fuertes olas de calor, o estados como California donde se registran incendios forestales. ¿Qué medidas está tomando la administración Trump para contrarrestar dicha situación? Yo diría que sí, tienes toda la razón para empezar. Yo vivo en Washington, D.C. y cada verano es más caliente que el anterior y eso no lo podemos negar. Una de las cosas, para mí, una de las cosas más importantes que estamos haciendo es que estamos liberando esa innovación y la energía que está involucrada con tecnología y con emprendimiento. Para nosotros en los Estados Unidos, el sector privado es un componente clave de las soluciones. Entonces, por ejemplo, estamos casados con el hecho de que tenemos que tener una fuente diversa de energía para nuestras industrias, para tener en nuestros hogares. Pero lo que es emocionante para mí y para mucha gente en los Estados Unidos es que una de las maneras más innovadoras de la energía alternativa es la que creamos, son los que están creando nuevos empleos y nuevas soluciones que de hecho no solamente son más limpias para el ambiente, sino también formas más eficientes de energía. Entonces, uno, por ejemplo, uno puede manejar en Oklahoma, en Texas, que había sido como las fuentes más ricas de petróleo en nuestro país. Y esos ambientes también le dan la bienvenida a la energía eólica y solar. Entonces, vemos fincas eólicas y paneles solares que funcionan en todas partes. Entonces, creo que entre más podamos involucrar energía emprendedora detrás de innovaciones tecnológicas para, por ejemplo, crear mejores baterías para que el poder solar se vuelva más práctico y más utilizable. El hecho de que los carros eléctricos estén vendiendo y haya más lugares para conectarlos en los Estados Unidos, pues nos estamos adaptando a nuestro ambiente cambiante, adaptando y promoviendo estas nuevas tecnologías, no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Otro de los grandes beneficios de Zohacatón, en mi opinión, es que estamos ayudando a capturar mentes jóvenes alrededor del mundo y enfocarlas en estos temas. Y no solamente terminada mañana. Los premios que damos tanto en el país y luego de manera global van a estar enfocados en ayudar a los equipos ganadores a que desarrollen sus ideas aún más, dándoles no solamente como más tiempo en la nube, tiempo web, sino también dándoles la mentoría para poder desarrollar esas ideas comercialmente. Como socios, socios, socios fieles, socios emocionados en manejar estos retos que son complejos. Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. Queremos hacer nuestra parte. Muchas gracias por su hospitalidad y quisiera regresar muy pronto a Colombia. Gracias. A ustedes, muchas gracias también por acompañarnos. No lo olviden hacer siempre clic verde a las noticias ambientales. Los dejo con estas curiosas imágenes. Gracias. 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 Gracias.